Y mira, Rafael, y tengo por acá este dato, ya lo habíamos anticipado. ¿Cómo? Sí. ¿A nivel de oráculo? No, pues ya lo habíamos anticipado aquí, porque se veían las, la tendencia hacia allá. Y es que las acciones de Airbnb se cayeron en un 14%. Porque la empresa está presentando una baja demanda y los ingresos de las personas, perdón, los ingresos de la empresa no alcanzaron los números que se esperaban. Aquí está, se esperaba que las ganancias por acciones fueran de 92 centavos y se quedaron en 86 centavos. Aunque los ingresos fueron superiores, 2.750 millones de dólares en este trimestre. Los ingresos incrementaron un 11% con relación al año pasado. Sin embargo, Airbnb reportó un ingreso neto de 555 millones, o lo que son 86 centavos por acción, unos 15% por debajo de los 650 millones por acción del año pasado. Dentro de las buenas noticias, está la categoría Night and Experiences, que tuvo un crecimiento moderado. de 125 millones de experiencias, que es el segundo número más alto de esta empresa. Hay un tema y es que cuando la inflación ataca, cuando la inflación ataca, la gente empieza a recortar en ocio y entretenimiento. Y se enfoca en necesidades básicas y en ahorro. Porque la inflación y el desempleo generan ansiedad y esa ansiedad lo que hace que la gente ahorre más y gaste menos. Y se mueva a artículos más económicos, menos costosos. Entonces, ahí está Rafael, Airbnb, con una situación un poco preocupante. Vamos a ver cómo están los índices bursátiles. En este día, tengo por acá que el petróleo vuelve a aumentar y bastante, que aumentó Rafael el día de hoy. ¿Rebotó hacia arriba? Sí, no puedo decir que rebotó porque ayer subió un poquito, hoy vuelve y sube. Es decir, que no fue ni que pum, un brinco. Pero hoy aumentó Rafael el petróleo, 2 dólares con 28 centavos. No paga con golpes. Y ahora se cotiza en 75 con 48. Recuérdense que ayer estaba por los 73 dólares. 72 con 50, 73 dólares. Es decir, que ha sido un incremento del 3.11%, que es bastante. El oro se mantiene muy estable en los 2.436 dólares. La onza y todos los índices bursátiles de los Estados Unidos tratando de recuperarse. El Dow Jones aumenta un 0.54%, el Standard & Poor's 500 un 0.80% y el Nasdaq un 1.11%. Esos son los resultados al momento en Wall Street. Rafael. Muy bien, con esta información cerramos este capítulo bursátil agradeciendo como siempre a nuestros amigos del Banco Popular, el Banco de las Ideas, 60 años de historia. Y luego del break comercial hacemos la conexión con nuestro compañero Isaac Ramírez, que ya se inscribió en el partido de la oposición en Venezuela. ¿Cómo? Llévate. Luego de los comerciales seguimos con más.